¿Cómo andan amigos? Vamos a revivir el partido de Futsal Metropolitano 1ª División entre Stentor B y Padilla. La primera aproximación iba a ser para el equipo de Padilla, la pelota que se iba desviada por el arquero Nahuel Ness. Iba a tener la primera Stentor a través del colo, la pelota se le iba cerca, el número 8 de Stentor Mariano Díaz. Linda Pared entre Nessa y Francisco Zunier, atacaba el equipo de Stentor, la llevaba Mariano Díaz. Para Lucas Massaro la pelota para Francisco Zunier que se iba cerquita. El partido continuaba 0 a 0, era parejo, los equipos parecían que se estaban estudiando. Un disparo del equipo de Padilla que era desviado por el arquero Nessa. Una Massaro iba a tener Padilla y nuevamente muy segura el arquero de Stentor. Tiro libre para el equipo verde, otra vez más, se iba convirtiendo lentamente en figura el arquero Nahuel Nessa. La llevaba Mariano Díaz, recibe de pivot, le devuelve la pared y va a venir una infracción. Y a través de esa infracción iba a llegar el primer tanto del partido. Francisco Zunier ponía el 1 a 0 para Stentor, vemos la reiteración. Se abre la barrera y directamente al arco el número 17 de Stentor colocaba el 1 a 0 parcial. Iba a tener una situación muy clarita el equipo de Padilla, se amacaba sin un lado, enganchaba hacia adentro, la pelota que se iba muy cerquita. Otra situación más, lindo enganche del equipo verde, zurdazo que se iba por un poquito hacia afuera. Le queda Francisco Zunier, tira al centro, retiene el arquero, excelente el número 1 al Padilla. Continúa con la mínima diferencia ganando el equipo de Villanueva. Iba a tener una situación más a través de Francisco Zunier, habilita a su compañero y la pelota que no la puede empujar el equipo de Stentor. Otra más clarita que tuvo el equipo de Stentor, recupera el número 5, Lucas Massaro quiere tirar un caño. Habilita el número 14, Leandro se la pica al arquero, excelente. El número 1 del equipo de Padilla, derechazo que se iba desviado. Iba a llegar finalmente, linda pisadita, linda triangulación para el equipo de Padilla para llegar al empate 1 a 1. Vemos una apelación, pisa la pelota, juega la paralela para su compañero de primera pisadita. Y el que viene de frente habilita para empatar el partido. Lindo gol del equipo de Padilla, 1 a 1. Iba a quedar mucho más para el primer tiempo. Iba a tener una contra, el equipo de Padilla que recuperaba y la pelota que se iba cerquita. 1 a 1 finalizaba la primera etapa. En el segundo tiempo comenzaba atacando el equipo de Stentor. Iba a tener una más que se iba cerquita de Lucas Massaro, quedaba resentido por el jugador Francisco Zunier. Lindo cambio de dirección del número 14 de Padilla. Juliano Di Virgilio, el arquero de Stentor, del segundo tiempo, responde con las piernas y desvía la pelota. Continuaba muy parejo el partido. Parecía que ninguno podía sacarse ventaja. Se arregulaba el colorado y termina cometiendo infracción. Y de esa infracción iba a venir el penal, penal clarito para el equipo de Padilla. Se lo lleva por delante. Cambia por gol el jugador de Padilla. Vemos la reiteración. Fortísimo el remate. 2 a 1 se ponía el equipo de Padilla arriba en el marcador. Iba a tener una más el número 7. Excelente, excelente reflejo de Juliano Di Virgilio. Le queda una más a Francisco Zunier. Retiene el arquero. Recupera la pelota. El jugador número 14. Y el partido continuaba arriba para el equipo verde. Veíamos la jugada de Danilo. El jugador de Stentos que desviaba el número 1 de Padilla. Linda contra el número 14 para el segundo palo. No llega a desviar la trayectoria del balón. El jugador de Padilla recibe el número 14. Se acomoda para la zurda. Y termina desviando el número 1 de Padilla nuevamente. Tiro libre para Stentos. Jugada preparada. Remate que se iba por Popito. Hasta que iba a llegar el empate del partido. Reto espera a Lucas Mazaro el número 5. Se la acomoda para su pie. Gran remate de Lucas Mazaro. Para empatar el partido. Se ponía 2 a 2. Gran partido con llegada para los dos lados. Vemos la repetición de la jugada. Como la huapea. Como engancha. Y ante la salida del arquero. Remata. Imposible. No tiene nada que hacer. El guardametas. Empata Stentos. Iba a tener una situación más. Danilo que se iba desviada por Popito. Vamos a observar. La primera jugada clarita. De Nicolás Ferraro. Que iba a ser clave en el partido. Zurdazo que se iba desviado. Iba a tener una más. Pelotazo que salía. ¡Oh! Clarito del número 1. Que no es cobrado. Caño el número 10. Se quedaba protestando. El jugador de Stentos. Otro cañito más. Hasta que lo iba a atender. El jugador de Stentos. Ferraro. Vamos a ver la reiteración. Merece todas estas jugadas. ¿Ves la reiteración? Vemos. Patadón del arquero. No cobra nada el árbitro. Lindo cañito. El pisadita. El número 10. Vemos nuevamente. Otro túnel más. Hasta que el jugador de Stentos. Rodillazo. Iba a tener que cuidarse con las infracciones. El equipo de Stentos B. Iba a tener una más. Excelente. El arquero Julián. Una contra. Para Francisco Zunier. Abilita. Uy. La pelota que se iba cerquita. Hasta que. Iba a ponerse arriba en el marcador. El equipo de Padilla. Triangulación. No lo pueden parar. Entra solito. Vemos como encara. El jugador. De Padilla. Y lo deja solito. Su compañero. El número 8. Entra al delantero. Para. Sentenciar. El 3 a 2. Hubo una más de Danilo. Le quedaba. Termina interfiriendo. Lucas Mazzaro. Pero se la lleva de pisada. Y lo encuentra solo. A Nicolás Ferraro. Para el empate. Ahí vemos como. Nuevamente. El jugador. Danilo. Le pega el arco. Pega en Lucas Mazzaro. Pero. Saca provecho de esa situación. Pisa la pelota. Y lo ve llegar. Por el segundo palo. A Nicolás Ferraro. Para poner. El empate. Para el equipo. Tento. 3 a 3. Lateral. Ejecutado. Por Federico. El Boca. Para Francisco Zunier. Que remata. De derecha. Y la pelota. Que se va por arriba. El travesaño. Una más. En una baldosa. Resuelve. El número 17. Tira al centro. Solito nuevamente. Nicolás Ferraro. Para poner. Arriba. En el marcador. La pelota. Que pega en el palo. Nuevamente. Observamos. Se tiraba bien. Se tiraba bien. El arquero. Se tiraba bien. En el vencido. Pero la pelota. Que se iba. A ir desviada. Una más. Para el equipo. De Padilla. No iba a quedar. Mucho más tiempo. Victoria. Para el equipo. De Stentor B. Se llevaba la victoria. Gran partido. De los chicos de Villaluro. 4 a 3. Iba a ser. El resultado final. A favor. Del equipo. De Stentor B. Si te gusto el video. Suscribite a nuestro canal. Dale like. Activa la campanita. Y compartilo. Abrazos amigos.